Os deseo paz. Bien, el tema que voy a desarrollar es espiritualidad más allá de religión y ateísmo. Un título que puede parecer desorientador a más de uno por diversos motivos. A algunos les puede parecer desorientador el hecho de que se hable de una espiritualidad más allá de la religión. Pero a otros muchos les puede despistar más si digo espiritualidad más allá del ateísmo. ¿En qué quedamos? Si es más allá de la religión y el ateísmo es un elemento constitutivo de la religión a grandes rasgos, pues entonces ha de ser también una espiritualidad atea. Bueno, diría, de acuerdo, sí, pero yo digo una espiritualidad también más allá. ¿Qué entiendo por religión? Entiendo por religión, pues un sistema de creencias, de ritos y de normas morales. Siempre son individuales y colectivas a la vez. El sistema de creencias, de ritos y normas referidas a una realidad última se le dé el nombre que se le dé o no se le dé ningún nombre. Hay muchas realidades y muchas dimensiones humanas que se suele decir funciona o desempeñan la función de una religión. Para muchos el fútbol puede funcionar como la religión o la ciencia o el humanismo o la patria o el partido político o, qué sé yo, pues el dinero para algunos o la revolución socialista para otros. Pueden funcionar como una religión, pero yo no llamo religión, me resisto a llamar religión a todas esas de una definición negativa. El término significa negación del teísmo, es decir, de la creencia en un sistema de dogmas referidos a una realidad, a un ente supremo, supramundano, que crea el mundo de la nada y lo rige todo según su voluntad. En este sentido, pues yo creo que la espiritualidad ha de ser la espiritualidad del futuro, que yo preveo y está siendo para mucha gente, es atea, no es teísta. Los cristianos fueron llamados ateos porque negaban la divinidad convencional de la religión grecorromana y también, de alguna forma, habían roto con el sistema teísta judío. Sin embargo, creo que la espiritualidad, siendo atea en cuanto a negación del teísmo, ha de ir más allá de la mera negación del teísmo. Lo que no se puede decir es que los ateos son creyentes que creen no serlo, como se ha dicho, o que los ateos son cristianos anónimos, como dijo la famosa fórmula de Karl Rahner, o, menos aún, que los ateos son personas con alguna carencia ética, humana, espiritual. No acepto ninguna de esas formulaciones. Y, sin embargo, digo que aspiro o veo en el horizonte una espiritualidad más allá del mero ateísmo, como negación de las manifestaciones del espíritu, con religión o sin religión. Vamos hacia el fin de la religión. Pero no quiero decir, de ninguna manera, que eso vaya a significar la desaparición de la espiritualidad. Creo que la espiritualidad va a ser cada vez menos teísta, pero no quiero decir, sin embargo, que vaya a ser atea como una mera postura de negación del teísmo. Ha de ir al fondo, ser sensible al misterio último, al fondo último de la realidad, de donde venimos, en el que somos, le llamemos o no Dios. En ese sentido, diré luego más allá del ateísmo. Bien, dicho esto, paso al segundo punto. Nos hallamos ante el fin o la mutación de las religiones. Estamos siendo testigos de una mutación cultural que sacude entera e irresistiblemente el andamiaje doctrinal e institucional de las religiones tradicionales, cristianismo incluido. Bien, pues, dicho esto, y hechas estas aclaraciones de términos, paso al segundo punto, donde me detengo un poco a poner ante vuestros ojos y a proponeros que nos hallamos ante el fin o la mutación de las religiones. Fin o mutación profunda, radical, de las religiones. Hay muchos datos que lo corroboran y yo estoy convencido de que es así, que estamos asistiendo al desmoronamiento de todo un andamiaje conceptual e imaginario e institucional que han sostenido a las religiones tradicionales durante milenios. Es un desmontaje que viene de lejos, como luego diré, pero que se está acentuando y radicalizando en nuestros días. Todos los credos, ritos y normas morales y las divinidades y el Dios único como ente supremo, todo ello responde a una cultura agrícola, pastoril, neolítico. Un mundo, una cosmovisión dualista, alma, cuerpo, cielo, tierra, más acá, más allá, esta vida, la vida eterna. Un mundo, una cosmovisión geocéntrica, la tierra está en el centro, por lo tanto, Dios geocéntrico, todo mira a la tierra. Una cosmovisión antropocéntrica, el ser humano es la cúspide de la creación, el ser humano es el centro, es el valor supremo y todo tiende y mira y está en función del bien humano. Una cosmovisión teísta, donde los dioses o una divinidad suprema rige los destinos de la tierra. Todas las religiones tradicionales, digo, tanto de la India, el budismo, el judaísmo, como el cristianismo, el islam, quedarían aparte el confucionismo y el taoísmo en lo que tienen de filosofías. Pero incluso esas tradiciones filosóficas, éticas, místicas, hunden sus raíces en culturas propias de hace milenios. Y no solo ellas, sino también lo que se suele llamar nuevos movimientos religiosos. Nueva era, New Age. También estos nuevos movimientos religiosos implican creencias propias de otras épocas. Ángeles, demónicos. En general, las religiones tradicionales hablan de divinidades o de un único Dios, de un Dios personal que elige a un pueblo en vez de a otro, que se revela a unos, que habla cuando quiere, que responde cuando quiere, que interviene cuando quiere, que cura a unos, no cura a otros. Que se encarna en este mundo como si fuese un Dios desencarnado exterior. Creencias del karma, creencias de la reencarnación, del ciclo de reencarnaciones sin fin. La revelación del Corán a través del ángel Jibril o Gabriel a Muhammad. La vida eterna, acumulación de méritos, juicio final, cielo, infierno, recitación de mantras. Todo eso responde a otro mundo. No estamos en ese mundo. De modo que estamos asistiendo y en los últimos 50 años se ha concentrado esta mutación y este proceso. Estamos asistiendo al paso desde el mundo agrario que yo conocí en mi infancia, nuestro viejo caserío, hasta un mundo postindustrial de la información y además en proceso de cambio acelerado. Un mundo del conocimiento, del cambio cada vez más rápido, una cultura que ha cambiado más en los últimos 50 años que en los últimos 5.000 o me atrevería incluso a decir en los últimos 10.000 desde aquella época en la que en Mesopotamia y luego en China y en Egipto y en centro y sur de América y también en la India nació la agricultura y el pastoreo. en 50 años ha habido más cambio cultural y el cambio cultural siempre lleva consigo un cambio a todos los niveles pero lo que nos interesa aquí también a nivel religioso un cambio más importante que el que ha tenido durante 5.000 o incluso 10.000 años. nos encontramos pues en una época de profunda mutación cultural que conlleva una mutación religiosa profunda. en esta cultura en la que vivimos y que se está extendiendo por todas partes las religiones con sus dogmas creencias e imágenes milenarias tocan a su fin. No es el fin de la espiritualidad o de la sabiduría o de la cualidad humana profunda pero sí es el fin o estamos asistiendo al comienzo del fin de los sistemas religiosos con sus dogmas e instituciones. La difusión de las ciencias a través de la universidad está siendo un factor decisivo para la difusión y para el socavamiento generalizado de estas creencias de las religiones y tradiciones milenarias. No podemos pensar ya que una divinidad preexistente ha creado el mundo de la nada en un pasado remoto o que interviene en el cuando quiere ni que somos el centro del cosmos ni que habrá un fin del mundo con un juicio final y un cielo y un infierno y tantas y tantas cosas que hemos creído y que mucha gente todavía sigue creyendo. Todo eso tiene ya los días contados para la gran mayoría de quienes pueblan nuestra sociedad e incluso de quienes han pertenecido como miembros y quieren seguir perteneciendo como miembros activos a estas tradiciones religiosas pero sin esas creencias. no sólo es que estas creencias ya no son creíbles y nadie cree lo que quiere sino lo que puede es decir aquello que es creíble en un determinado marco de credibilidad que nos da la cosmovisión las ciencias etc. No sólo es que esas creencias ya no son sostenibles sino que esas creencias no son esenciales hoy lo sabemos y lo sentimos intensamente no son esenciales en ninguna religión no lo han sido y hoy lo son aún menos. Los que han ahondado su experiencia religiosa en todos los tiempos y en todas las tradiciones han entrado siempre en conflicto más o menos explícitamente con esos sistemas esas instituciones y esas creencias ritos normas. Las creencias cesan cuando ya no son creíbles según la cosmovisión de la mayoría de una sociedad según la cosmovisión cultural vigente. Pues bien, yo creo que se va a extender este fenómeno de la crisis del marco de credibilidad de todo el soporte de creencias de las religiones se va a extender a todo el planeta tarde o temprano lo que está pasando en el occidente europeo y en muchas otras regiones del mundo o países que llamamos desarrollados donde está plenamente vigente esta cultura del conocimiento y del cambio acelerado se va a extender al planeta entero. hay estudios que apuntan a que ya está desapareciendo y estamos conociendo los últimos tiempos de las religiones en los países llamados desarrollados y la comisión teológica de la asociación de teólogos y teólogas del tercer mundo publicó hace unos años un trabajo que merece atención con un título provocador dice hacia un paradigma postreligional son teólogas y teólogos quienes así hablan y su tesis es provocadora también dice el cristianismo es como un titanic que se está hundiendo está en pleno naufragio y y es incapaz de de flotar en las aguas profundas de la sociedad del saber actual ¿por qué? pues porque está construido sobre un paradigma una visión del mundo un imaginario de un mundo pasado no significa esto que las religiones y el cristianismo vayan a desaparecer inmediatamente pero yo creo que el proceso es imparable y debemos prepararnos para esta nueva espiritualidad que el tiempo nos reclama y que nuestro propio interior o el espíritu dentro de nosotros nos reclama no somos los primeros en los años 50 60 70 del siglo XX hubo teólogos teólogos de la secularización o teólogos de la muerte de Dios se les llama teólogos como grandes teólogos protestantes todos ellos como von Heffer Bahanian Robinson Van Buren Tillich el gran Tillich propusieron nuevos lenguajes posibles para este nuevo tiempo y propusieron una teología post-religiosa e incluso una teología post-teísta pero no fueron seguidos ni por las propias iglesias protestantes tampoco por los teólogos de esas iglesias por la gran mayoría de los teólogos y tanto menos por la iglesia católica pero me parece que es una labor pendiente tanto para los teólogos en general como también para las diversas iglesias bien entonces nos hallamos ante un tiempo de fin o de mutación de las religiones paso ahora a un tercer punto para referirme a lo que pueda significar el fin del teísmo el fin del teísmo decir post-religioso es básicamente también decir post-teísta porque dios es un elemento que ha sido el eje vertebrador de las diversas creencias ritos y normas morales vigentes en las diversas tradiciones religiosas en general con excepciones como puedan ser el confucianismo el taoísmo el budismo en algunas el budismo más antiguo el originario que no pueden tal vez correctamente ser calificadas de religiones o si no de filosofías o sabidurías el fin del teísmo la palabra teísmo viene de dios zeos y zeos viene de una raíz indoeuropea deiz que significa luz resplandor brillo sin embargo esta palabra que significa resplandor y brillo es una de las palabras o quizá la palabra más etívoca y oscura de todas las que componen nuestros diccionarios su historia es tan compleja y contradictoria como la propia historia humana y como nuestro propio cerebro tan complejo comprendo muy bien que tanta gente diga no creer en dios tal como se lo han enseñado o tal como lo sigue entendiendo y tal como lo sigue entendiendo todavía la inmensa mayoría de los que se llaman creyentes un señor omnipotente bueno y justo anterior y superior al universo creador y regidor del cosmos que somos un ente supremo distinto de todos los entes de modo que dios y mundo serían dos tú y yo seríamos dos esta imagen tiene fecha de nacimiento el teísmo es decir esa imagen de dios 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 se puede decir tiene fecha de nacimiento esas imágenes está documentado por la historia se establecieron surgieron en la cultura hace unos cinco mil años precisamente en esa tierra hoy tan dramáticamente herida y desgarrada por conflictos conflictos de poderes y de intereses que es Mesopotamia el Oriente Medio concretamente el Irak el Irak de hace cinco mil años tres mil años antes de nuestra era con sus templos y su numeroso clero con sus divinidades que explican la existencia del mundo y sirven para mantener el orden para promover la bondad y para evitar el daño el mal de unos contra otros ese dios nació hace cinco mil años y ese dios hoy está en eclipse o ha dejado o está dejando de ser creíble incluso para una buena parte de los creyentes tradicionales esa palabra dios con todas sus variantes más o menos equivalentes es la palabra más equivoca nadie lo ha dicho mejor que Martin Buber en su libro Eclipse de Dios Martin Buber un profundo creyente filósofo teólogo judío que escribió si esta palabra Dios es de entre todas las palabras humanas la que soporta una carga más pesada ninguna ha sido tan manoseada ni tan quebrantada por eso mismo no puedo renunciar a ella las diferentes generaciones humanas han destrozado esta palabra con sus divisiones religiosas por ella han matado y han muerto en ella están todas y cada una de las huellas de sus dedos todas y cada una de las gotas de su sangre debemos estimar a los que no la admiten porque se rebelan contra la injusticia y el abuso que tan de buen grado se justifican con la palabra Dios pero no podemos abandonar esta palabra añade Buber no podemos abandonar esta palabra y dice que debemos redimir la palabra del abuso pues bien yo tampoco querría renunciar a esta palabra Dios también a mí me gustaría redimirla y personalmente es lo que trato de hacer o incluso de enseñar pero no podremos redimir esta palabra con parches y remientos hoy más que nunca debemos llegar en cuanto podamos hasta el fin de esa llamada bíblica que dice no te harás ninguna imagen de Dios y comenzarnos radicalmente del principio radical formulado por San Agustín cuando dice si comprendes no es Dios aquello que no es Dios aquello que imaginas no es Dios y esto en el fondo lo han dicho todos los grandes místicos por ejemplo San Juan de la Cruz que al final se queda para decir Dios con el término nada antes de San Juan de la Cruz el gran místico y maestro Écar en ese sentido los ateos los ateos nos ayuda escuchemos a los ateos a los grandes ateos de siempre a los grandes maestros de la sospecha los ateos tienen razón cuando niegan lo que niegan acerca de Dios o tienen razón al menos cuando niegan el Dios que niegan tiene razón cuando niega a Dios en cuanto proyección de los atributos y de las carencias humanas de la grandeza y la impotencia de la dignidad y de la miseria humana tiene razón Marx cuando denuncia a Dios como legitimación del poder y de las desigualdades como justificación de la injusticia como consuelo inhibidor de la energía revolucionaria como esperanza alienadora de la acción como opio alienador tiene razón Freud cuando desenmascara a Dios como deseo infantil narcisista como ilusión de omnipotencia como superyo nebotizante tiene razón en fin Nietzsche cuando anuncia la muerte de Dios como constructo humano como fundamento exterior de nuestro ser como ley moral opresora como creación humana que somete y que cercena nuestra libertad de ser y de crecer ese Dios no existe el Dios a imagen humana no existe el Dios que sabe puede y posee todo un Dios que piensa desea proyecta prevé ordena y prohíbe juzga premia y castiga se ofende y perdona un Dios que revela sus designios a quien quiere y cuando quiere se oculta que interviene o deja de intervenir no existe un Dios que se habría encarnado hace justo dos mil años solamente en un judío de nuestra especie Homo Samiens en una historia de 13.700 millones de años de este universo quien sabe cuantos haya ese Dios que se ha encarnado en esta tierra en un pueblo en una cultura en una especie humana en evolución porque todo sigue en evolución nosotros hoy no lo podemos entender ese Dios se comprende luego como decía San Agustín no existe el Dios que comprende